¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que se acabe el silencio! ¡Que se acabe! ¡Que se acabe el silencio! ¡Que se acabe! ¡Que se acabe el silencio! ¡Que se acabe! ¡Que se caigan los muros de las casas, las cárceles y las calles! ¡Que ya Uchicap, Leguina! ¡Vengan! ¡Vengan las cestras! ¡Acompáñennos pues! ¡Cuídennos pues! ¡Estamos aquí! ¡Vivas! ¡Vives! ¡Estamos aquí! ¡Protegiendo a la madre tierra! ¡Protegiendo el territorio tierra! ¡Pero también, de todo corazón, protegemos este territorio que lleva la sangre de la tierra! ¡Nuestro cuerpo como nuestro primer territorio de defensa! ¡A liberar y sanar! ¡Somos las nietas de las machis! ¡Que no pudieron! ¡Que no pudieron quemar! ¡Que no pudieron quemar! ¡Que no pudieron quemar! El día de hoy cumplimos la onceava jornada de resistencia frente al neoliberalismo y frente al Fondo Monetario Internacional. ¡Hombres, mujeres, estudiantes, trabajadores, ambientalistas, ecologistas, feministas y en especial pueblos y nacionalidades indígenas están sosteniendo la resistencia frente al neoliberalismo de manera heroica! La respuesta del Estado ecuatoriano ha sido la represión y la muerte. Tenemos, hasta el momento, según cifras oficiales de la Efectoría del Pueblo, más de 1.100 detenidos, 900 heridos y 6 muertos. Y es que las hijas de Mamadulu, las hijas de Dolores Cacuango, las hijas de Tránsito Maguaña, son las que están ahora en las calles, porque son esas hijas a las que no pudieron matar. Porque después de 500 años de colonialismo, después de todo el racismo, después de toda esta colonialidad, después de todo este capitalismo salvaje, la comunidad sigue ahí y sigue presente, y está recreándose, y resiste heroicamente. ¡Y estamos acá! ¡No están solas! ¡No están solas! Yo estoy en Puelmapu haciendo una recuperación territorial que fueron de mis ancestras, que fueron asesinadas por el Estado y por forajidos, dijeron en algún momento. Estoy recuperando esa tierra que fue de mis bisabuelas, con mis demás hijos y mi familia. Pero también en Río Negro, hoy Estado argentino, se vienen desalojos. Hay comunidades que están pidiendo, el Estado está pidiendo el desalojo por negociados que ha hecho el gobierno, y hoy quieren desalojar a la familia Buenuleo de su territorio. Hay desalojos cerca de vaca muerta. Y estoy pidiendo eso, el apoyo de todas ustedes para que no haya desalojo en los territorios, no solamente para el pueblo mapuche, sino para todos los pueblos originarios que hoy quieren despojar de sus territorios, de sus culturas, de sus formas de vida. Más allá de que mi hijo está preso en Temuco por negociados que ha hecho la República Argentina y la República de Chile, hay muchos más presos políticos, mapuche. Hay muchos más presos políticos del lado del pueblo oprimido que se piden la libertad de todos ellos. ¡Ay, ay, ay! Se nota el poder, se nota la energía, se nota lo plurinacional y lo disidente que pasa precisamente por reconocer que como mujeres no somos iguales, que las diferencias pesan en nuestros cuerpos. Y para nosotros como mujeres negras pesa en particular, para las compañeras indígenas también pesa en particular, porque no es lo mismo ser una mujer en este cuerpo negro. Y entre más negra es la piel, más dura es la discriminación y más dura es la desventaja que se tiene con respecto a la sociedad. Este es un espacio para que nos cuestionemos también esos lugares de privilegio que tenemos como feministas, esos lugares de clase, esos lugares de racialización, esos lugares... esos lugares de nuestras elecciones sexuales, de nuestras identidades, por las cuales nos estigmatizan, nos violentan, nos matan. Pero también hoy en particular represento a un colectivo que venimos luchando desde hace tiempo en la Argentina para visibilizar la presencia de la población migrante, porque las mujeres migrantes estamos también en la base de la opresión en la Argentina. Y eso es algo que queremos visibilizar, denunciar, y también queremos pedir la solidaridad de las compañeras argentinas y de todos los pueblos para que nos unamos en este reclamo. Pertenezco a la Coordinadora de Justicia por Macarena Valdés, y hoy vengo a hacer la denuncia porque a tres años del asesinato, del cruel asesinato de nuestra compañera por defender el territorio, aún no encontramos justicia. Exigimos que el Estado chileno garantice esto y que las empresas transnacionales y extractivistas de nuestros territorios se hagan cargo de todos los problemas que nos dejan, de todos los problemas humanos sociales. Exigimos justicia por Macarena Valdés. Nosotros ya sabemos la verdad. A Macarena la mataron, la asesinaron por ser mujer, por ser mapuche, por defender el territorio. Ahora lo que exigimos es justicia. ¡Mañú! Pero el racismo no es conjuntural en Brasil. El racismo en Brasil es estructural. Incluso con el partido de la izquierda, nosotros éramos el grupo social que más murió en Brasil en los últimos años. Entonces, fuera Bolsonaro y fuera cualquier representación política que mata deliberadamente las mujeres negras. Y yo quería que acá nos hicimos un homenaje simbólico a la memoria de Marielle Franco, la memoria de Agatha y la memoria de Luana Barbosa y de todas las mujeres negras que morreran en la lucha por los derechos humanos. ¡Marielle vive! ¡Marielle vive! ¡Marielle vive! ¡Marielle vive! ¡Racistas no pasarán! ¡Machistas no pasarán! ¡Racistas no pasarán! ¡Machistas no pasarán! ¡Machistas no pasarán! ¡No pasarán! Queremos decirles que extrañamos y nos duelen nuestras pibas, dirían acá. Y por eso es este símbolo de las pibas. porque nos faltan 56, 56 que fueron calcinadas y por eso les llamamos a ustedes, no nos olviden, no nos borren de su memoria porque 36 niñas fueron quemadas el 8 de marzo en una señal de darnos un mensaje a las feministas territoriales que defendemos la vida pero les decimos cobordes porque aquí estamos y ellas las sembramos con estas semillas que hoy las ponemos en nuestros centros Luana Berkis presente Luana Berkis presente Luana Berkis presente Mientras estamos acá abrazándonos y acolpándonos compañeras vienen las niñas de 13 años por la ruta 9 para llegar a la ciudad de Buenos Aires a prostituirse y por qué nadie pregunta cómo llega una niña de 13 años a la ciudad de Buenos Aires a prostituirse ¿Quiénes viven de ese negocio de las niñas de 13 años, parando a las niñas de 13 años en la zona roja? Muchas de nosotras en este momento estamos olvidadas, solas, en la cama de un hospital abandonada, en el cuarto, más frío, más oscuro y si es posible al lado del daño No queremos ser más esta humanidad Muchas de nosotras no pueden disfrutar de este momento y de este encuentro porque están en las cárceles víctimas de recrudecimiento de parte de la policía hacia nuestros cuerpos al lado del daño También traemos la epistemología de ser sanadoras, porque no queremos cuerpos enfermos, no queremos cuerpos estristes, no queremos cuerpos también en donde está el opresor. Queremos sacar al opresor y por eso ponemos las limpias, por eso ponemos el fuego y se lo ponemos en las narices del patriarcado y lo miramos de frente, porque, oígase bien, en mi pueblo me quisieron imponer, oígase bien, una ley social donde yo no podía ver ni al blanco, ni al millonario, ni al funcionario, ni al hombre, al racista, pero se jodieron porque aquí hay conexión energética y eso es poder colectivo feminista. Nosotros no agachamos la cabeza, ante nadie, ante nadie agachamos la cabeza. Agachar la cabeza nunca más, nunca más. Y nos vinculamos con la espiritualidad de nuestras ancestras y caminamos hacia el Utskaslemal, que es el buen vivir feminista, que así sea. ¡Qué momento! A pesar de todo, resistimos el encuentro.